El peronismo y en el marco del peronismo, los compañeros trabajamos en la militancia activa en la calle, puerta a puerta, defendiendo la postura o el posicionamiento del modelo político que nosotros queremos que nos represente. La moralidad de cada localidad es particular, como la de la NUEST. Por ahí se puede ver la diferencia en cuanto a las líneas referenciales que los compañeros puedan tener, pero en conjunto trabajamos por el peronismo, en el marco del peronismo. Recordemos que yo actualmente estoy desempeñando mi función como concejal de PJ, representación del PJ, donde se termina a partir del 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre comienza lo que es el Frente Popular Maquenense, que es el campo popular donde se unió el peronismo, el Partido Solidario, que es quien nos apoya con sus sellos para poder presentarnos en campaña, y quien es hoy el actual representante, el primer representante de la lista del Frente de Todos, que es Eduardo Fernández. Por eso es que se habla de la lista de FF. Exacto. Pero bueno, hace unos días, la semana anterior, estuvo Carlos Gutiérrez, ¿sí? ¿Cuál fue, teniendo en cuenta que es ministro de Hacemos por Córdoba, ministro Schiaretti? ¿Cómo fue la charla? Y bueno, obviamente que fue en el marco, digamos, de la campaña, ¿no? No, fue en el marco, en realidad, del desempeño del lugar. A mí se me invita, se me convoca por la representatividad del lugar de concejal. Convengamos que en esa mesa estábamos todos los funcionarios, que actualmente la tribuna de cuenta, Vasquito, que es el otro concejal, la ex concejal que fue Pelusa Torres, en el marco del peronismo local, ¿sí? Escuchando lo que él proponía desde su lugar de precandidato en este momento y tratando de generar desde enero los vínculos y los puentes de diálogos necesarios que la localidad necesita para dar respuestas reales a la gente, a las necesidades que están en la calle y que solamente lo va a resolver quienes gobiernan. Eso por un lado, y que quede bien claro también, que la representatividad se viene desarrollando estos cuatro años donde constantemente, frente a una situación, a una problemática real, que como concejal tenés que gestionar las respuestas, incluso a veces, a veces es posible dar una solución inmediata porque lo puedo hacer. Pero cuando se necesitan situaciones de salud concretas, se necesitan determinadas situaciones concretas, que lo tiene que realizar una gestión a nivel provincial porque es quien gobierna en la provincia. Entonces, mantener esos vínculos de diálogo, mantener la posibilidad de sentarnos y hablar de las realidades de Maquena. En esa mesa no se sentó Verónica López. A Verónica López no la van a llamar ningún poderoso para tomar el té. Verónica López está representando una fuerza política, una construcción política. Lo que se muestra ahí es una construcción política. Lo que sucedió en enero es la construcción política de un marco político partidario, pero que en realidad nos convoca en un frente común del campo popular maquenense, donde el perónimo se referencia para poder apoyar un proyecto nacional con nuestra conducción, que es Alberto Cristina. Pero esto, más allá de la campaña primaria para el medio de agosto y seguramente después para el mes de octubre, a nivel local, a ver, no sé si es el término justo, podría ser como un espaldarazo para el frente maquenense popular, teniendo en cuenta que Schiaretti, bueno, tiene que gobernar por cuatro años más y quizás juntos a Maquena, junto a la provincia, puede haber unidad en cuanto a un futuro, ¿no? Es eso lo que estoy diciendo en cuanto a la línea de pensamiento, es eso. Pensemos, no. La conducción nacional se sienta a dialogar con la conducción provincial, hoy por hoy, del peronismo provincial. Nosotros ya venimos trabajando porque mi institucionalidad así me habilita. Yo me voy a sentar con todas las personas que tengan la posibilidad de dar una respuesta a las necesidades concretas de la localidad. Todos los puentes de diálogo que, de hecho, la provincia ha estado permanentemente en contacto con el gobierno local, no siendo el mismo partido, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, imaginémonos la posibilidad de avanzar en estos puentes de diálogo si logramos alinear la provincia con Nación, ¿sí? En el sentido, o sea, en mayo apoyamos porque el proyecto nacional nos convoca a defender un modelo político y un modelo económico donde incluya a los trabajadores, donde no les destruya su fuente de trabajo, donde podamos reivindicar los derechos y las conquistas sociales. Ahora, ya siendo para el mes de agosto, digamos que tiene que ver con las primarias, ¿cómo se va a fiscalizar? Teniendo en cuenta que hay en Córdoba, desde el PJ, Frente por Todos, que es cabeza, como decíamos recién, Fernández, 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 si sumamos la provincia, pero también está la lista corta de Hacemos por Córdoba, ¿cómo se va a fiscalizar? Otra vez volvemos y vuelvo a rescatar y a poner énfasis en que nuestra localidad, creo que lo que sucedió en enero, que es, digamos, a nivel provincial, se logró lo que nadie ha logrado, que es la unidad, que los compañeros lo van a ir comprendiendo o los vecinos lo van a ir comprendiendo a medida que vayamos creciendo y construyendo política, construyendo política. Siempre, en esta localidad, por lo que me dicen los compañeros, hay años que yo no he estado en situaciones electorales, siempre el peronismo trabajó junto. Y muchas veces yo me he sentado acá a hablar de que los compañeros, hay un abanico de representatividad, tenemos peronistas de Perón, peronistas de Menemista, peronistas de Izquierda y peronistas de La Sota, peronistas cristinistas, o sea, de Néstor. Y fíjate que el Frente de Todos convoca a todos los actores, está el Movimiento Alfonsinista, está el Partido Justicialista o el peronismo nacional, está el Partido Solidario, y otro nuevo encuentro y demás organizaciones que justamente conforman ese Frente de Todos. ¿Pero qué dijo Gutiérrez en cuanto a la visita a Alberto Fernández, perdón, a la reunión que ha tenido con el gobernador Giaretti y que todavía no se ha expedido el gobernador? A ver, ¿qué apoyo va a dar en un futuro? Bueno, creo que lo que él planteó es lo que la conducción nacional, lo está diciendo lo que la conducción provincial también, es en el marco de la economía nacional que debe unir fuerza para el modelo económico, sea posible frenar la ola de desempleo, el quiebre de lo que es el sector empresarial que da empleo a la gente, el posicionamiento de la defensa de un modelo económico que a través de la fórmula Fernández-Fernández es representativo de eso que nosotros necesitamos volver a construir. ¿Ya están trabajando en la calle, digo, ustedes? Sí, sí. A ver, Roque, hay tiempos de organización que es de lo provincial, de lo departamental, hasta que llega a nosotros. Nosotros hace tres años que estamos en permanente contacto con lo que fue Frente para la Victoria, ¿sí? Bueno, y que hoy es Frente de Todos. Constantemente los compañeros, Marta Araya, desde su lugar, que ya vivía en Río Cuarto, como yo desde el lugar referencial o como concejal, de poder articular durante esos tres años reuniones, plenarios, con los compañeros del departamento, con los compañeros de Córdoba y algunas veces en Buenos Aires. Esa línea, esa construcción permite que la organización tenga el material, que casualmente llegó el jueves pasado, entonces se nos convoca quienes de todos los compañeros podemos retirar ese material, convengamos las distancias, los tiempos que cada uno tiene. Entonces, ese material ya está en máquina, está repartido a los compañeros que disponen del tiempo para poder repartirlo. ¿Cómo va a ser esto para la gente? Es decir, ¿cómo va a ser la elección? ¿Qué voto se va a usar? ¿Similar al 12 de mayo de este año? No, creo que los votos que se van a utilizar es el de la foto del precandidato a presidente y vicepresidente con sus diputados y los que presentan lista corta aparte. Lo que sí faltaba es pedirse la justicia electoral nacional con respecto de que había un pedido de que los candidatos a diputados fueran separados de los presidenciales, pero creo que no tuvo aceptación. ¿Qué hay de esto de que, bueno, se ha impugnado por ahora la posibilidad de que hacemos por Córdoba no sea una lista corta, que sea un poco más una lista libre? Mirá, lo que ellos, creo que tiene que ver con la respuesta que te di anteriormente, que ellos proponían, no es que solicitaban siendo una lista corta, la posibilidad de que los demás candidatos a diputados también estuvieran separados de lo que es presidenciales. Creo que eso no se ha logrado. No se ha logrado, sí, justamente lo que me preguntaba. Bueno, a ver, seguramente volveremos antes de agosto para hablar sobre el otro tema, especialmente lo que tiene que ver con lo que la gente debe saber, ¿no? Sí. Porque hemos tenido ya el 12 de mayo, tenemos agosto y después tenemos octubre también, ¿no? Lo que la gente tiene que saber también y tratar de mirarse a sí mismo, mirarse la situación que vive y tratar de considerar lo que se va a votar, la representatividad de nuestros diputados en el Congreso, es importantísimo porque no solo las leyes a nivel nacional nos abarcan las conquistas de derechos que debemos preservar y cuidar, sino también nuestra realidad como provincia, sin perder esa identidad ideológica o identidad local, digamos, provincial. Una duda que había en la gente, porque uno habla todo el día y por ahí quienes por ahí no conocemos demasiado cómo se maneja el tema político, pero sí leemos un poco, la duda que había y el miedo era de que, teniendo en cuenta el acercamiento que hay con el propio gobernador Giaretti, con el actual candidato que es Mauricio Macri, es de que por ahí, como sus propios diputados y senadores votaron leyes que fueron en perjuicio de los jubilados y los trabajadores, este año pasase exactamente igual, no decir, pucha, ¿qué hago? ¿Le voto hacemos por Córdoba? Por ejemplo, no quiero fulano de tal del frente de todos, pero vamos por, hacemos por Córdoba. ¿Quién dice que ellos no vayan a votar y sean afines a Macri? Por ahí esa es la duda que tiene... Bueno, ese costo político lo va a tener que responder quien tenga esa investidura que le da el voto popular de representar realmente los intereses de todos los cordobeses. Nosotros creemos que Eduardo Fernández, que Gabriela Esteve, que actualmente está ejerciendo su función, Checha Merchan, Franco Sayen, que en este momento se encuentra toda esta semana en Río Cuarto recorriendo todos los lugares donde necesitan reforzar esa representatividad y saber de qué estamos hablando. Malvina Tosco, por ejemplo, que es la hija de Agustín Tosco, que representa también el movimiento alfoncinista nacional, que es un frente de todos, donde quienes representan nuestra fuerza política sabemos que van a representar los intereses de los trabajadores en el Congreso de la Nación. Pero como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Roque. Bien, hacemos la pausa, a la vuelta nos metemos de lleno con el fútbol nuestro de cada día.